Acabo de contemplar Las hijas del Tercer Ray, producción del Reino Unido del año 2020. Como siempre tenemos un tema que es una constante, la gran actuación de los actores y de las actrices, digamos británicas, que han vivido el teatro y que cuando se trasladan a la televisión o al cine, pues lo hacen francamente bien. Andy Goddard es el realizador de esta serie, de esta película mejor dicho, porque había hecho ya una serie, Doughton Abbey, una serie que a mí me pareció maravillosa, juntamente con la película cuando se hizo y alguna cosa más. Y parece ser que este suspense, este thriller, está basado en hechos reales, ¿no? Está ambientado en un colegio nazi, con ideología nazi, en Inglaterra, y la película empieza con el calendario en el año 20, perdón, el 22 de agosto. La segunda guerra mundial empieza el 1 de septiembre y termina exactamente con un comunicado del gabinete del gobierno británico el 3 de septiembre, que es la declaración de Gran Bretaña, está en guerra con Alemania, una guerra que costó millones y millones de muertos, destrucción y demás cosas. En el reparto ahí tenemos, por ejemplo, a Judy Den, la M de alguna de las películas de 007, sobre todo de la última parte, ¿no? Y vemos un tipo, aunque sea de puntillas, un tipo de educación, un tipo de fanatismo, que sigue estando presente en algunos lugares de una ideología o de otra, donde a los adolescentes, a las adolescentes, se les hace como un lavado de cerebro. La película, pienso que está bien traída, en el sentido de que pensaba que a lo mejor me podía aquello decir, me va a aburrir. No, no, porque entra en el suspense. Tienes una sensación de estar viendo influencias de Sir Alfred Hitchcock en algún momento, ¿no? Hay una salvando distancias y te la hace llevadera, en el mejor sentido, quiero decirlo, desde el principio hasta el final. Película interesante, nada es lo que parece, evidentemente, donde se juega pues con la sorpresa de cara al espectador, lo cual uno agradece porque hay películas que a veces uno ya sabe el final, comillas. A veces incluso, si habéis visto mucho cine, os habréis fijado que uno adivina la frase que va a decir a continuación el otro actor, en la réplica o en la contraréplica, simplemente, simplemente este sentido común, ¿no? Aquí te va llevando, te imaginas que ganarán los buenos, vamos a ampliar esta terminología, esta terminología infantil, pueril, pero no sabes cómo ni cómo ni dónde, porque la historia se va enredando, enrevesando, y lógicamente, como en las películas de Hitchcock, el, vamos a llamar protagonista, Eddie Isar, el protagonista de la historia, no sabes cómo va a salir de ella, cómo puede en un momento determinado encontrarse, encontrarse, para hacer las cosas que tiene que hacer en el papel que le toca, no quiero hacer spoiler porque me sale muy mal, cuando una película no se ha visto, creo que es bueno, pero bueno, lo dejo como apuntes, simplemente, interesante de ver, interesante de contemplar, y atención, por favor, cuando llegan los títulos de crédito, esas fotos del colegio, de las niñas, de las adolescentes que en la vida real estuvieron ahí, a mí me encanta mucho cuando en una película que se dice basada en hechos reales, en un momento determinado salen los auténticos protagonistas, muchas gracias, muchas gracias por la paciencia, a todos los amigos, a los que conozco, a los virtuales, a los que no conozco, y sobre todo, a partir de ahora, saludos a la, al suyens, de la ONA Mediterránea, una abrazada, asesillas, y aquí estamos, seguimos, azar, destino, fuerza, energía, lo que queráis, humor, y pasarlo lo mejor posible, ¿verdad? Claro, es que, ¿cómo nos lo vamos a pasar lo mejor posible, Garbo? Lo tenemos que intentar, ¿verdad que sí, Garbo? En fin, es un cielo, la camiseta nueva me la va a dejar pronto con su sello, con su sello, inapelable, hasta pronto, espero.